Su servidor, Enrique Sánchez Márquez, del diario Basta y de los diarios de Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Quiero preguntarle, señora, a propósito de la detención del joven Ovidio en los primeros días de este año, ¿hubo un cambio de estrategia en la aprehensión de delincuentes de este tipo? Porque este último operativo, el secretario de la Defensa, que está aquí, se significó por esa certeza, la firmeza, la fiereza con que se actuó de una manera integral, hablando en términos cinematográficos, fue una operación genial que yo creo que ni Tarantino ni Scorsese pudieron haberlo hecho tan mejor. Esta situación, quiero preguntarle, señor presidente, ¿está hablando de un cambio de estrategia donde pasa la historia la estrategia de abrazos y no balazos? No, son las dos cosas, pero lo fundamental es atender las causas. Y eso no va a variar, porque consideramos que el ser humano, lo he dicho muchas veces, no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales, ya sea por necesidad, por pobreza o por pensar que la felicidad se obtiene con lo material, porque durante mucho tiempo se impulsó el consumo de lujo barato y se fue dejando de lado lo espiritual, lo que realmente vale. Entonces, fue durante mucho tiempo cuánto tienes, cuánto vales. No se me va a olvidar que había hasta un comercial sobre la HNAPA, era lo que importaba. El neoliberalismo es sinónimo de corrupción y de egoísmo, de individualismo. De no pensar en el prójimo, sino de pensar nada más en uno mismo. Y se piensa que la felicidad es acumular bienes materiales y dinero y títulos y fama y se les olvida que la felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestro tribunal, el tribunal de nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Entonces, se fueron distorsionando las cosas, afortunadamente resistimos. ¿Por qué no nos eclipsó por completo, o sea, no terminó por oscurecerlo todo, la mancha negra de la ambición, por los valores culturales, morales, espirituales del pueblo de México? Por eso resistimos, porque fue mucho lo que hicieron para imponer ese sistema, esa forma de vida, ese estilo de vida, el que no tranza no avanza y como te ven, te tratan y la moral es un árbol que da amor así que sirve para pura y que político pobre, pobre político y que vas a estar pensando en otros, piensa en ti, en tu familia y el que se mete al redentor termina crucificado y civilízate, renuncia a tu cultura, renuncia a tu identidad, renuncia a tus costumbres, renuncia a tus comunidades. Ayer estaba yo platicando con Salomón Jara de que cuando hicimos un recorrido por Oaxaca para hablar con la gente de los 570 municipios de Oaxaca, que es uno de los estados con más cultura, con más cultura en el mundo, pero de todos los pueblos que fuimos, recuerdo uno, no se me va a olvidar, incluso muy cerca de Montalbán, en línea recta, no quiero mencionar su nombre, en donde llegamos y zapotecos, su vestimenta, su organización social, porque aplicaban del tequio, la ayuda mutua, pero no hablaban zapoteco. Me quedé así. Una hipótesis que tengo es que, y además es para un estudio antropológico, es que fue tanto del asedio, el cuestionamiento hacia las culturas originarias que muchos empezaron a negar sus orígenes, por eso me molesta también mucho la intelectualidad, historiadores, antropólogos, etnólogos, hay excepciones, honrosos, que empezaron a creer que México había nacido con la conquista y a partir de ahí se hizo la historia, todo el relato, pues México ni siquiera inició cuando se fundó Tenochtitlan, 200 años antes de que llegaran los invasores europeos. No, México tiene raíces profundas y somos herederos de grandes culturas y civilizaciones, pero toda esa intelectualidad vinculada en aquel entonces al porfiriato y luego al conservadurismo nos hizo creer que la historia es de 500, de 700 años a la fecha. Cuando di mi mensaje de fin de año o de año nuevo en Palenque, tenía yo detrás el Templo de las Incripciones y una de las cosas que dije fue, ese templo primero fue una tumba y así lo erigieron y se convirtió en una gran pirámide conocida como el Templo de las Incripciones y el gran arqueólogo Alberto Ruz descubrió la tumba por dentro. Sí, pero ese templo lo construyeron mil años antes de que llegaran los conquistadores españoles y todavía se atreven a decir que nos trajeron los españoles la civilización, que vinieron a civilizarnos. Yo no niego que no hayan aportado cosas importantes, otras culturas, pero lo nuestro es profundo y de ahí dimana el que tengamos mucha fortaleza cultural y de ahí dimana la fraternidad que existe en las comunidades, en las familias, la ayuda mutua, el que si le va mal a un miembro de la familia acudan en su apoyo, otros, la familia mexicana es la principal institución de seguridad social, eso es México. Entonces, todo ese estilo de vida que fueron introduciendo, pues llevó a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales, entonces qué es lo que tenemos que hacer para atender el problema de la inseguridad y de la violencia, pues ocuparnos de las causas que originan, atender los problemas, atender a los jóvenes, eso lo vamos a seguir haciendo porque eso es fundamental, la paz es fruto de la justicia, no se resuelven las cosas sólo con el uso de la fuerza, de manera coercitiva. Pero también, sí, pues hay organizaciones que se dedican al tráfico de drogas, a la elaboración de drogas sintéticas que causan muchísimo daño, todo esto que tiene que ver con el fentanilo, la elaboración de dosis de pastillas en laboratorios para que consuman los jóvenes y a los seis meses ya pierdan la vida. No, no, estamos atendiendo las causas, pero al mismo tiempo que no hay impunidad, que el que esté metido en esas actividades sepa de que si se le identifica, si se sabe que se están desplazando, además con mucha prepotencia, porque hay grupos que se desplazan con 10, con 20 carros y se sienten superiores a todo, pues no, eso no se puede permitir y no hay venta de plazas y cero corrupción y cero impunidad. Y todo esto también procurando no violar derechos humanos, no es declarar la guerra a nadie, sino atender el problema con inteligencia, entre más inteligencia, menos fuerza. y lo mismo que no se afecte a inocentes, que no es igual. Nos duele mucho que pierdan la vida soldados, integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, Policías, nos duele muchísimo, pero es distinto cuando se trata de enfrentamientos con la delincuencia, también nos duele la vida de la pérdida de quienes están en las bandas, porque son seres humanos. Es muy distinto un enfrentamiento así a que salga perjudicada a la población, quien no tiene culpa de nada. Entonces, procuramos que en los enfrentamientos no se abuse como era antes, que había masacres, el que quedaba herido lo remataban, eso no. Ahora en cualquier enfrentamiento, en este último, son más los detenidos y los heridos de los muertos, y antes no era así, eran más los muertos que los heridos y los detenidos. El nivel de letalidad ahora es distinto, porque se cuida eso, se protege a los seres humanos, pero también que se sepa que no hay impunidad. Y lo mismo que porque venía el presidente Biden, no, nosotros somos independientes, somos libres, somos soberanos. No, estamos, con todo respeto lo digo, acomplejados, no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Yo me siento orgulloso de representar a un pueblo honesto, bueno, trabajador, heredero, ya lo dije y lo repito, de una gran riqueza cultural, la grandeza cultural de México es de primer orden, espléndida. Todos los que vienen, solo aquí, que no tienen oportunidad de ir a Tlatihuacán, a Chichen Itzá, a Opsamal, a Palenque, a Calakmul, solo aquí, se quedan maravillados. Esta plaza, ahora sí que como dirían allá, en nuestro pueblo, ¿en dónde la van a agarrar? ¿Dónde la van a agarrar, primo hermano? Ya nos vamos, porque miren cuánta personalidad. Muchas gracias.